Ustedes saben que hoy estamos celebrando para nuestras juegas y para la congregación de hermanas una fecha muy, muy importante. Si bien el día fue ayer, que lo celebramos con una misa muy linda que dio el Padre Juan Carlos, estamos cumpliendo los 200 años del natalicio de Madre María Agustina. Madre María Agustina fue una monja, una hermana de caridad, que nació, como lo dice su bicentenario, 200 años atrás. Tiene mucha importancia para nosotros porque fue la fundadora de la congregación de Madre de Perfectos Socorros. Madre María Agustina, nosotros la identificamos por las virtudes que ella cultivó en su vida y este homenaje es precisamente para resaltar dos importantes virtudes que ella cultivó en su vida, que fueron la humildad y la caridad. Virtudes que también transmitió a sus hijas, las hermanas de la congregación y que después trascendió por el mundo entero y por muchos países y un carisma que nosotros también tratamos día a día de fortalecerlo en cada una de las comunidades religiosas y educativas a las cuales las hermanas tienen a cargo, como por ejemplo en nuestro colegio. Así que bueno, el homenaje de hoy es precisamente para ella, para Madre María Agustina, modelo y mitana. En el océano Índico hay una pequeña isla llamada Mauricio. Esta isla es como un inmenso jardín donde viven personas de todas las religiones y nacionalidades. Allí, en ese lugar, nació el 20 de marzo de 1824 una hermosa niña llamada Carolina de Enferna de la Eje. Carolina fue una niña muy especial, dedicada y preocupada siempre por los más necesitados, con los humildes, enfermos y desde muy chicas, se ocupó de los problemas sociales que ocurrían en la isla donde ella había nacido. A los 11 años de edad fue bautizada y un día después de su bautismo recibió su primera comunión. Desde ese momento, se dio cuenta que sería hermana de caridad y así empezó su gran vocación de servicio hacia los demás y su consagración a Dios. En 1850, juntó la Sobregación de Hermanas de Caridad del Buen y Perfecto Socorro en Isla Mauricio. Luego, se extendió por otros países y se hizo internacional. Primero en Bélgica, en 1872. Después en Italia, en 1875. Y también llegó acá, a nuestro país, a la Argentina, en 1901. Hoy, se sigue escribiendo esta hermosa historia de caridad. Iniciada por Madre María Biblia, en 14 países que se encuentran, cada una de sus obras. Y en nuestro pueblo, continúa aún vigente su carisma en cada una de las hermanas que nos acompañan hoy y en cada una de nuestras maestras que hoy enseñan en esta hermosa comunidad del Perpetuoso Poder. Ser caridad en el corazón del mundo. Es un lema muy presente en nuestra comunidad educativa. Y hoy tratamos de poner en práctica lo que decía María Madre Agustina. Las obras de Dios se realizan con pulsura, firmeza y carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!